Este lunes en que comenzaron las clases en las escuelas y colegios públicos del país, muchos estudiantes se encontraron con una realidad invariable. Clases bajo árboles, olvido y promesas incumplidas. Esta es la historia contada por sus protagonistas en la colonia Maracaná, distrito de Curuatu. ¡Gracias! Estos hermanos se preparan para comenzar el primer día de clases. Juan José, el más pequeño, irá al primer grado. Felicita al quinto. Y si bien Marta se prepara para el primer día de clases, no está entusiasmada con asistir. Es que en años, nada ha cambiado. No hay un techo, no hay electricidad, no hay baño. Pero ya no hay necesidad, no hay nada. Pero ya no hay un festival. Ya no hay necesidad, no hay baño. No hay un techo, no hay un techo, no hay un techo, no hay un techo porque le iba a ir. El primer día de clases, los alumnos de la escuela se encontraron con lo mismo de siempre. Muy buenos días, niños y niñas. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, señora. Muy bien también, gracias. ¿Y hay ayudas? Sí. ¿Aremaya y usted a la escuela? Sí. ¿Lo mismo te piensas? Sí. La escuela y colegio no tiene aulas suficientes para el primero, segundo y tercer grados, ni tampoco para el nivel medio. Después la aula, se atendan ahí al colegio, pues la bajan, la bajan al colegio. Esto que estamos teniendo es muy precaria. Se escucha todo de un aula a la otra cuando estamos hablando, entonces también hace un intenso calor de 42, 43 grados todos los días. Y los chicos no pueden soportar este calor porque estamos bajos de las chapas. Y en época de invierno sí que hacemos fuego y nos arrinconamos, cada grupo, así en un sector, hasta que pase, que salga el sol y a partir de ahí continuamos a dar las clases. Pues probablemente la parte de la escuela, ahora ya que salga el sol y a partir de ahí, porque la familia, que se envía el sol y a partir de ahí, porque la familia, que se envía el sol y a partir de ahí. Nosotros hasta el momento seguramente ya gastamos más de 10 millones de guaraníes con gestiones y hasta el momento no tenemos nada. Hubiera sido mejor esa plata, empezar a comprar los ladrillos, las tejas, para mandar a construir. Y sin más pena, ahora es gobernador, o gobernador, o en la municipalidad, o en otro y otro. El colegio profesor Isidoro Fariña Hortellado, del asentamiento Maracaná, Quinto Encuadre, Centro Urbano, lleva el nombre de su fundador, quien fue el primer docente que tuvo la comunidad. La escuela, que luego se convirtió en colegio, funciona desde hace 18 años. En ese entonces, los alumnos ya daban clase bajo árboles, condición que hasta hoy no ha cambiado. La escuela, que luego se convirtió en colegio, funciona desde hace 18 años. La escuela, que luego se convirtió en colegio, funciona desde hace 18 años. ¡Suscríbete al canal! Reven la escuela, que luego se convirtió en colegio, funciona desde hace 18 años. ¡Suscríbete al canal!